con un fuerte aplauso a la participación de la banda de guerra Alcones, el tecnológico de Gipilpan, quienes obtuvieron el segundo lugar a nivel nacional en la ciudad de Chihuahua. El 21 y 25 de febrero se estarán presentando en el nacional en la ciudad de Panteche. Gracias. 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 esta fue la participación de la banda de guerra al condes del Instituto Tecnológico de la ciudad de Jiquilpan me es muy grato hacer canción de los miembros de la Asociación Mexicana de Arqueología Sección San José el presidente de la Asociación Mexicana de Arqueología Sección San José el ciudadano Epifanio González la ciudadana María de Jesús Sosa la ciudadana María de Jesús Espinosa la ciudadana Lucía Anguiano la ciudadana Raquel Cisneros ciudadana Vianney Cárdenas Sosa ciudadana Angelita Martínez González ciudadano Martín Cárdenas Sosa ciudadano Javier González ciudadana Rosa Cárdenas Sosa Cárdenas Sosa ciudadano Alejandro Torres Valdovino ciudadana Marta Patricia Fonseca ciudadano Luis Grimaldo ciudadano Luis Antonio Martínez y ciudadano Iocario Oscar Chávez todos ellos forman parte de la Asociación Mexicana de Arqueología Sección San José es muy rato para mí también presentar al presidente de la Asociación Mexicana de Arqueología y también juez el ingeniero Roberto Pijano al maestro en ciencias Antón Espinosa presidente de los jueces al biólogo José María Lavana ellos tuvieron parte de la labor más trabajosa de calificar cada una de las actividades que se presentan hoy hoy en día también tenemos la presencia del promotor de emprendimiento arte y cultura hace al ciudadano Carlos Sánchez contamos también con la presencia de la presidenta del Congreso del Estado la diputada Ivonne Antoja nos acompaña también la diputada local por el distrito cuatro la licenciada Mónica Larisa Pérez Campos en representación del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya la delegada de Turismo Región Zamora la licenciada Marcevalia Reyes también nos hace el honor de acompañarnos el H. Cabildo Constitucional de Marcos Castellanos la Cíntico Municipal licenciada María Virginia Ochoa Buenrostro el ciudadano J. Leocario Toscano Chávez licenciada Mayra Partida Romero licenciada Yasmín Alcalá Vega ingeniero Jorge Luis Sanguiano Partida Presidente Constitucional de Marcos Castellanos y no podía faltar la imagen de la quinceada expositiva San José de Gracia la señorita Laumí Valencia García muchas gracias por acompañarnos en estos momentos doy la palabra al maestro de ciencias Antonio Espinosa que nos dirigirá unas palabras y otorgará un reconocimiento especial muy buenas tardes muy buenas tardes caballero que nos despedimos primero agradecer a la invitación de parte de la asociación y de la gente que nos hubiera estado en este sitio para encabezáramos este evento en este lugar de estudiamiento vamos a presentar los premios que han recusado y entregarles mi ploma en primer lugar yo voy a José Ope para María de César Copa si puede pasar para que le entreguemos un premio por favor el diputado del segundo lugar para Lucía Urbiano el campeón el segundo el segundo el segundo premio especial A ver si hay algo Un saludo en derecho hay los premios más que son premios especiales en que da la en que estos premios se publican en la universidad que se va a reconocer un premio que se otorgó hace dos años una medalla de bronce a una planta de una especie propiedad de Martín del Tor y el último premio fue una medalla de plata que se otorgó el año pasado la primera vez a una planta representante de San José un cilindro y por qué damos la misión porque en general las plantas que tienen no están residenciadas no tienen los nombres los padres de las plantas con fílicos con fílicos y por primera vez el año pasado se presentó una planta identificada un cilindro y un cilindro hecho de dos cícitos muy conocidos crecidos en California que la la coquitada y dueña es Alex González y la felicito porque es el primer premio aún sin vidrio de San José el año pasado con proliferante les agradezco mucho la la salva la palabra a la diputada local por el distrito cuatro a la licenciada Mónica a la vista, ustedes están. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Agradezco el presidente por la invitación a esta excepción de maravillosa. Ya 15 años de estar en la semana. Un gusto, un gusto, un gusto de su comparto. Tengo varios años ya la invitación de varios amigos. Muchas gracias. Gracias. Una excelente pregunta. Una excelente amistad cuando alguien que tenemos que tenerla. Es una feria que aparte de que están diciendo es una feria que cuando tenemos el horror de estar viendo estas maravillosas plantas cada quien decimos que esta es la mejor y esta es la mejor, ya nos haremos la mejor, ya nos haremos el gusto de decir, ¿quién nos da este maravilloso municipio y contarle a todos lo que en San José de Gracia se ha ido haciendo desde hace muchos años y la gente de aquí que quiere su municipio quiere que esto no se conozca para tratarlo de esta manera en la acción. No me quedo más que preguntarnos porque cada año también tiene una feria maravillosa y este año no es de excepción. Tenemos una feria hermosa, maravillosa que le presenta muy bien lo que es el rato de gracia lo que es el futuro y la naturaleza y sobre todo lo que también es la transparencia del futuro de aquella sociedad. Muchas gracias por evitar mis actividades que les acompañen a todos y para un lado y yo sin antes decirle el video cada vez es mejor gracias por la amistad y a seguir del tren para dar una condición que nos termina muchas gracias a ustedes le doy la palabra el ingeniero Jorge Luis que dará entrega los reconocimientos y procederá con la inauguración con el cuerpo del mismo buenas tardes a todas y todos sean todos bienvenidos a esta inauguración y bueno vamos a hacer este reconocimiento especial para la banda de guerra de Gilman un aplauso por favor que tuvo a bien en la ganar esta inauguración una de las mejores bandas a nivel nacional y que entre sus filas tiene varios concepilos de aquí del municipio felicidades buenas tardes de nuevo bueno antes de dar el balderazo inicial quisiera yo primero que nada felicitar a todos los miembros de la asociación mexicana de ortigología de San José de Gracia todos ellos gracias y felicidades por este espectáculo creo que esta esta feria de las antiguas que algunos llamamos por miria es un ejemplo es un ejemplo claro de cómo cuando la sociedad civil trabaje con las organizaciones municipales los resultados siempre van a ser grandes y siempre van a ser de muy buen sabor de boca y este es uno de ellos esta asociación a través de su trabajo de su empeño todo el año cultivándolas nos da la oportunidad en la primera semana de febrero poder disfrutar del espectáculo que la formaleza nos da gracias a ellos y al esfuerzo que el ayuntamiento hace tenemos cada año un mejor festival sin duda alguna ha habido años complicados por diferentes circunstancias pero a través del trabajo y la dedicación de estas personas hemos logrado mantener e ir siguiendo la calidad y el nivel de la exposición que tenemos cada año un aplauso para todos ellos por favor sin duda son la parte de la edad de esta exposición una mención especial para el año sepan que el formato que cada año utiliza la asociación a través de Leo para escoger a la imagen es es oculta para todos hasta el día que nos presentan las imágenes siempre estamos con la tentación de que llegue el día en que vamos a tratar el tema y ver quién es la nueva imagen como ustedes ya lo saben ha habido niñas ha habido personas de la tercera edad en fin ha sido muy variado y siempre siempre es muy grato en esta ocasión fue para mí muy grato descubrir que fuera Naomi Naomi tiene sus raíces en la comunidad que le tocara a ella ser considerada y que fuera también una parte importante de la inclusión que en esta administración hemos promovido en las demás comunidades además de la carcera enhorabuena Naomi mamá la mejor ya amada curiosa toda su familia Leo nunca nos decepcionas felicidades gracias por todo y pues bueno gracias a Ivonne diputada la siguiente de la cámara de equipados Tarisa la líder del grupo por materia del PAN representante del gobernador le comentaba yo a la diputada que necesitamos y esperamos que este evento está lejos de la pandemia y lejos de todas las grandes ferias del estado ya no le hagan justicia la revolución el gobierno del estado por fin nos ponga los huecos encima y nos den el real sin resistencia porque vean y este espectáculo es cada más grande necesitamos apoyo necesitamos discusiones sobre todo de la última vez aquí todavía es mucho tiempo entonces vamos con todo para seguir adelante gracias a todos y pues vamos a la premiación antes de cortar el listón ¿qué les parece? por favor a Leo y Epifania de la asociación y al maestro presidente del jurado para hacer la entrega ¿ya tienen? primero lugar Martín segundo lugar a Luis Grimato a Luis Grimato tercer lugar la Marta Patricia la Marta Patricia Sonseca está por ahí Marta la Chaca mejor cultivo Martín Cárdenas premio especial Javier González ingeniero Javier González Sábalo para Luis Grimato bueno pues vamos a tomar listón muchachos 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 bueno estamos listos a la de tres cinco más dos cero cinco de este dos de febrero del dos mil veintuatro que claro formalmente inaugurada la financiera edición de la exportación de San José de un veinticuatro uno dos tres bravo bien amigos pues bueno es así como ha quedado ya de manera oficialmente inaugurada la export orquídea te invitamos a que vengas y sobre todo te invitamos a que compartas este evento que cada vez en San José de Gracia Michoacán como lo dijo el alcalde esto también es Michoacán compartas y vengas y veas y disfrutes las bellezas de estas orquídeas que vas a tener la oportunidad de ver que viste y que verás en otro video más adelante así que saludos a todos desde San José de Gracia Michoacán tu amigo y servidor Carlos Flores vámonos hasta la próxima yo soy Carlos Flores no aceptes imitaciones come frutas y verduras vámonos